Amigos, es una Lamborghini Pues bueno amigos, ahorita vamos a hacer nuestras travesuras Nos vamos a subir en este carro A ver si no nos dicen nada Esperemos que no nos digan nada amigos Vamos a abrir este carro cuidadosamente Y nos vamos a subir en el A ver que se siente subirse en un carro de 300 mil dólares Hola amigos, como están? Espero que estén todos bien Bienvenidos a otra aventura con Cali Vlogs Pues bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en una ciudad Que se llama Monterrey Aquí en California La verdad esta ciudad está muy chida Me gusta demasiado porque no es una ciudad muy grande Es una ciudad pequeña Y tiene muchas cosas a su favor Como pueden ver aquí tengo esta bella vista amigos Esta playa es la playa de Monterrey La verdad está muy chida Aquí está el acuario también de Monterrey Uno de los acuarios más grandes aquí en California Ya saben, sigan mirando este video Acompáñenme a esta aventura porque va a estar muy chida Y ahorita nos miramos Miren lo que nos acabamos de encontrar amigos Un árbol cactus Nunca había mirado un árbol como este No sé si llamarle árbol o llamarle un maguey Ustedes comenten amigos Que clase de maguey o de cactus es este Como pueden ver Parecen de esos magueys que se dan como en macetas Los que tiene la típica abuela ahí en su jardín Bueno amigos, para los que querían conocer mi novia Ella es mi novio amigos Y ella es mi hija A ella casi no le gusta salir en la cámara Le da pena Pero a ella sí ¿Da que sí Aileen? Pues bueno amigos, miren esta casa Como pueden ver está muy bonita El color amarillo Todas estas casas con la vista La playa se miran muy chido Imagínense vivir en una de esas Despertar todos los días Con la vista al mar Ha de estar chido, ¿verdad? Pero si ustedes pensaban que Esa casa está bonita ¿Qué opinan de esta amigos? Miren nomás Esta inmensa casa está más chida O esta otra O esa otra Miren amigos Esa casa está grandísima Wow, miren esta Parece una casa de Chapo Guzmán Bueno amigos, como pueden ver Monterrey nos está sorprendiendo Con sus arquitecturas en las casas Están muy chidas Estas casas parecen de capos Y pues amigos Por si no se acuerdan Hace como una semana Les había platicado en otro video Que el 19 de agosto Va a haber un evento Demasiado grande De carros exóticos Aquí en Monterrey Va a ser desde el 18 de agosto 19 y 20 Creo van a ser tres días Y pues bueno amigos El día de hoy Ya están arreglando todo Como pueden ver Acá atrás de mí Está una lona Una No sé cómo decirle Una lona O este No sé cómo se llame esto ¿Qué? Una carpa Una carpa de veras No carpa de las que se comen Wow amigos Miren nomás La carpa está inmensa Este evento Va a ser demasiado grande Vamos a cruzar por aquí Por el pasto Para mirar estos carros Wow Me hubiera haber traído a mi hermano Diego Estuviera contentísimo Por ver estos carros A ver si al rato Venimos con él Como pueden ver Todos están detrás de este Este hule Ahí podemos ver un mazarati Wow Pues bueno amigos Ahorita vamos a ver Si podemos entrar ¿Qué crees Lupe? ¿Que si nos dejan entrar? Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? Sí Vamos a ver amigos A ver si nos dejan entrar Para darles un pre Un pre show De todos estos carros La verdad Yo quería que se llegara Este día Para enseñarles Todos estos carros Para que tuvieran La oportunidad de conocer Varios carros Valorados De más de un millón De dólares Hemos conseguido Entrar a este lugar Como pueden ver Aquí ya empiezan Los carros Miren este BMW Amigos Son muy raros Estos BMW Acá tenemos Un Skyline GTR 32 Miren ese trasero Skyline GTR Un papá ¿Qué me dices De estos focos De ese trasero Miren nomás Miren este otro Un BMW Alpina Wow Y acá tenemos La truquita Para andar En el safari Mirando los leones Mirando los tigres Cómo se devoran Las cebras Y las jirafas Wow Miren acá tenemos Un Mercedes Oh no Este no es un Mercedes Este que será Este es un dual guía Wow Miren amigos Esta belleza Vamos a ver El interior Se mira Muy lujoso De adentro Wow Miren este interior Amigos Color azul Con los asientos De cuero Como para Mi abuelita Que es Para cuando va Las tortillas Se vayan Unos de estos A comprar tortillas Ya nomás llega Con su mandado Amigos Avienta el mandado Y se sube Y se sube al carro Y se va Para la casa Dale de comer A mi abuelo No se crean Miren Como pueden ver Aquí está Un Rolls Royce De los viejitos No sé si se miraron El video De que Que tiene el título De me compré un Rolls Royce Pues este es el Este es el papá De ese carro Que diga Es el abuelo Es el abuelo De Rolls Royce Que miramos En el otro video Miren nomás Esta belleza También parece De esos videos Donde salía Al Caponi Con sus millones De dólares Del banco Llegamos A lo bueno Quieren ver esto Yo sé que si lo quieren ver Así que se los voy a mostrar Listos para esto amigos Miren esto amigos Es un Porsche De carreras Miren nomás Que belleza Miren el spoiler Que tiene acá atrás Todo de fibra De carbón Wow Miren ese trasero Esas nalgas Como para darle Unas nalgaditas Como mi FR Es tum tum Tome mija Tome mija Miren Esta belleza Wow Miren el interior Amarillo con negro Un Porsche De carrera Los asientos Wow amigos Miren los asientos Que belleza Como pueden ver Aquí dice el modelo Es un Porsche 997 GT 3R By Speed Concepts Wow amigos Miren nomás Que belleza Que belleza Miren esos focos Esas llantas El splitter Los otros Sides splitters La ventilación Para las llantas Para que no se te quemen Que no se te calienten Ni les entre aire Wow amigos Este es uno de mis favoritos Hasta el momento Acá tenemos otro Como pueden ver Acá tenemos otro Porsche Este es el tatarabuelo De aquel Porsche amigos Aquí se juntaron Su reunión De la vida El tatarabuelo Vino desde el pasado Al futuro Para conocer A su nuevo Integrante De la familia Como pueden ver Está muy chido También Gracias a este carro Salió aquel Y wow amigos No manchen No van a creer Lo que tengo Aquí enfrente De mi amigos Este Si aquel se les hizo Chido Este se les va a hacer Más épico Este carro Está demasiado bonito Se los juro Se los juro por Dios Que nunca había mirado Uno de estos En mi vida Wow amigos Están listos Para esto Miren esto Uh Miren Un Lamborghini De los antiguos De los primeros Que crearon Es el Lamborghini Comtouch 25 aniversario 1989 Miren Que belleza Este fue Uno de los primeros Lamborghinis Que yo tuve De carritos De los Hot Wheels Miren esta belleza Amigos Wow Miren esta ventana Como se les abre Wow amigos Miren el interior Ahí tiene las llaves Este si me lo robo Amigos Este si me lo robo Y me lo llevo Para mi casa Miren este carro Wow No manchen Ahorita yo hubiera Estado bien feliz Por ver estos carros De este lado Tenemos un Corvette Igual al de mi hermano El que El que compró No se si han mirado Ahí ese video Este carro Lo pueden ver En el video Del tag de mi carro Ahí este Muestro el carro De mi hermano Que compró Como pueden ver Este carro Es igual Así es como se va a ver El carro Ahora que lo arregle La verdad Si se mira chido Pensándolo bien Mira muy bonito Se mira muy deportivo Plásico Miren nomas Este carro También se mira bien Perrón Wow Miren ese interior Todo listo Para carreras Este es una bestia Debe de ser una bestia Amigos Es el número 26 427 caballos De fuerza En esas llantas traseras Miren los focos Como pueden ver Tienen los focos Diferentes Le han puesto Unas tapaderas De plástico Para Para que de otro look Es un Totally Fossil Custom Pues bueno amigos Acá tenemos Un Maserati Estos Maseratis También se me hacen Muchidos Es el Maserati Deportivo El Mankish Sport Miren esta belleza También amigos Wow Miren Miren nomas Esta belleza Este tiene casi El mismo tipo De mi carro Como la misma forma Casi Como pueden ver Está muy chido Que creen amigos Está abierto Esta belleza Miren nomas Estos asientos Son de tipo piel Son de piel Mejor dicho Miren los asientos de atrás Tiene un espacio Muy reducido Igual al mío Este carro Se me figura Mucho igual al mío Miren aquí Tiene la marca Para cuando te subas No tengas que preguntar Oye amigo ¿Y qué clase de marca Es este carro? Soy un Aston Martin Miren esta belleza Amigos Wow Vamos a sentarnos Ahorita nos vamos A sentar en este carro Espero que no nos regañen Que no venga nadie Y nos diga Ey ¿Qué está haciendo En mi carro? Vamos a ver ¿Qué se siente sentarse En un carro De 100 mil dólares? Wow Amigos Miren nomas Este interior Los asientos Están Digamos Que no tan cómodos Wow Y pues Yo pienso Que no pagaría 100 mil dólares Por este carro Amigos Se me hace muy chido De afuera Pero los asientos No me gustan Tan muy duros Como que La piel No es lo mío Yo soy Como un poco Más sencillo Como a mí Me gustan Más como de tela Más aparte Cuando se calienta Cuando está muy caliente El sol Me imagino Que se te ha de calentar El trasero Terrible Tienen que salir Almorranas O no sé Bueno amigos Ya nos vamos De este carro Porque allá vienen Personas No digan Que me subí A este carro Wow Amigas Miren nomás Que belleza Y acá tenemos Un carro De caricatura Miren Este Me lo digo Amigos No sé Qué modelo Será Pero se mira Muy chido Miren Ese frente Amigos Cromado Los foquitos Acá abajo Aquí la naricilla Parece una naricilla De tortuga Aquí tenemos Esto Ferrari Amigos Como pueden ver También está algo chido Es uno de los clásicos Básicamente Esta exposición Ahorita Es como de carros clásicos Como pueden ver Es un Ferrari 308 GTS Aquí tenemos La marca Aquí tenemos El caballito Ferrari Ferrari Me compré Una Ferrari Ahora Una Ferrari Wow Amigos Miren el interior Ahí tiene Una bolsa Vamos a robarnos La bolsa Amigos No se crean No pueden ver Acá Tenemos otros Carros clásicos Está también chido Aquí tenemos Otro Miren este Amigos Este parece De dos carros También de los que andan Ahí en París Cuando Cuando traen La princesa O cuando traen La esposa A la Buda Miren nomás Este está algo Está muy lujoso Miren esto Tiene todo esto dorado También aquí tienen Para que te agarres Todo dorado Los asientos De piel Esta piel está muy dura Miren yo no sé Por qué les gusta Ponerle Asientos de piel Se siente muy dura Miren Miren nomás Tengo que presionar Demasiado Para Para poderla Suavizar Miren esto Miren esto Todo de oro Esta es la marca Fiat Fiat Esta belleza También está bonito Acá tenemos El carro Cisne Son de los carros Que usaba Al Caponi Cuando andaba Moviendo kilos De coca Y haciendo Haciendo todo Su Despapaya Allí en la ciudad De Nueva York Ahorita me acabo De encontrar Otra belleza Este va a ser Mi carro favorito Que acabo de ver Hasta ahorita La verdad No lo van a creer Amigos Este es una belleza Este es un carro A otro nivel Amigos Wow Ahorita se lo voy a enseñar Están listos Para esto Miren esta belleza Amigos Es una Lamborghini Miren nomás Está totalmente Construido Wow Miren este frente Tiene el splitter Para romper El viento Wow Miren esta belleza Amigos Que a mi Que tocar un carro De estos Es un placer Este carro Está demasiado bonito Miren Aquí tienen Los splitters También Todo Mira este Lupe Si Está bien bonito Verdad Miren el interior Está todo Para carreras Como pueden ver El volante Tiene todo el frame Para Para cuando choque No le pasa nada Al conductor Miren Acá tiene Las entradas De aire Oh no Mentira Esto es para La gasolina Full safe O quien sabe Para que será esto Comenten en los comentarios Pero miren Nomás Que carro Amigos Que bonito Miren el trasero De esta bestia Wow Este es uno De los carros Que les apuesto Que anda arriba De 500 mil dólares 300 mil dólares Es que bestia amigos Miren esos mofles Wow Ahorita vamos a hacer Nuestras travesuras Nos vamos a subir En este carro A ver si no nos dicen nada Esperemos que no nos digan nada Amigos Vamos a abrir este carro Cuidadosamente Y nos vamos a subir En el A ver que se siente Subirse En un carro De 300 mil dólares Me siento Todo un Todo un Profesional En las carreras Miren todos Estos botones Amigos La verdad No se para que sirvan Tiene un buen Un montón De botones De todos Colores Tamaños Miren estas Miren estas Palanquitas Parecen de esas Como para el gas Miren esto Wow Amigos Este es el interior De un carro De carreras Como pueden ver Todo está No tiene ni aljombra Amigos Este Lamborghini Wow Amigos Este es un sueño No ha hecho realidad Poderse subir Miren los pedales Amigos No tiene clutch Tiene pedal shifters Aquí para meter velocidades Me imagino Amigos Que La experiencia De este carro Tiene que ser así Vamos a rebasar Al Ferrari Vamos a rebasar Al Bulgari Ya ahorita Me voy a salir De esta belleza No quiero que me digan Nada Que me llamen la atención Porque no nos han dicho Nada Que andamos aquí adentro Así que ya ahorita Ya nos vamos Con fuera Wow Amigos Ya como pueden ver Me voy saliendo De mi Lamborghini De carreras Vamos a cerrarlo bien Para que no me lo roben Vamos a poner Alarma Amigos La llave Wow Amigos Es una experiencia Muy chida Todo esto Tener la oportunidad De conocer estos carros Para los que somos amantes De los carros De carreras La verdad Es una oportunidad Muy chida Como pueden ver Un Lamborghini De carreras Estos carros La verdad No se miran Todos los días Y son personas Y son personas Muy importantes Las que Tienen la oportunidad De tener estos carros Empresarios Narcotraficantes Raperos La verdad Está muy chida Esta experiencia Amigos Tener la experiencia De poder subir Un carro De estos La verdad Está muy chida Espero que algún día Ustedes también Tengan esta experiencia Que yo tengo El día de hoy Miren nomás Amigos Esta es una belleza Este carro La verdad Es un sueño Hecho realidad Y pues bueno amigos Ya ahorita Nosotros nos vamos a ir Espero que les haya gustado Este video Al rato voy a ir A grabar unas bromas Con mi hermano Diego Este Y este Espero que todas salgan bien Para poderla subir al canal Y espero que les haya gustado Este video Ya saben amigos Si les gustó el video Denle manita arriba Comenten en los comentarios Este Suscríbanse a mi canal Síganme en Instagram En Snapchat Y ya saben amigos Nos miramos en una próxima aventura Con Cali Vlogs Muchas gracias Por el apoyo De la canción nueva Que saque de fumando Ya saben Si no la han escuchado Aquí se las dejo en la descripción Para que vayan Y le den play Y me dejen su comentario Le den su like Y pues bueno amigos Nos miramos en un próximo video Hasta luego